En los realities de televisión o en cualquier programa en general, tanto las estrellas principales como las secundarias salen de los programas por alguna situación u otra. Como una cortesía a los fans, generalmente se da una explicación del por qué un personaje ha salido, excepto en locos por los autos de History Channel, ya que nunca se reveló lo que le sucedió a Scott Jones. Y hasta el día de hoy, los espectadores todavía se preguntan qué pasó con él y qué hace actualmente. Quédate a ver este video y lo descubrirás. Sin nada más que agregar, a mí me dicen John y comenzamos con el video. Los fanáticos de locos por los autos ya saben que la serie comenzó como un spin-off del popular programa El Precio de la Historia en History, cuando Rick Harrison y el resto del elenco de El Precio de la Historia necesitaban restaurar un vehículo para posteriormente venderlo. A menudo acudían a Danny, el conde Cocker, propietario de la tienda de automóviles Counts Customs en Las Vegas. Poco tiempo después, nació Locos por los Autos. El programa habla sobre Danny, sus empleados y el proceso de adquirir, restaurar, modificar automóviles y motocicletas para venderlos y obtener jugosas ganancias. Durante las dos primeras temporadas de Locos por los Autos, que se estrenó en 2012, Scott fue un personaje clave en la serie, hasta que sin previo aviso desapareció. Scott era el gerente de la tienda y el contable del negocio, hasta su salida del reality. Los televidentes y seguidores del programa probablemente recuerdan a Scott como un tipo grande y descarado, que no tuvo reparos en discutir con su jefe cuando las cosas no salían bien. Debido al drama que Scott le daba al programa, rápidamente se volvió en el favorito de los fanáticos. Algunos videos de Scott fuera del aire muestran que se tomaba en serio su trabajo y que era muy exigente con sus empleados si no hacían bien las cosas. Su exigencia llegaba a tal grado que durante un recorrido por la tienda, Scott le dice a algunos de sus trabajadores que hagan algunas flexiones y sin duda lo hacen. Cuando se estrenó la tercera temporada de Locos por los Autos, Scott ya no apareció en el show. Esto fue preocupante para los televidentes, considerando que era una pieza clave en las actividades diarias de Cons Customs. Al poco tiempo, se supo que Scott fue reemplazado por Kevin Mack, el mejor amigo de Danny. Debido a que el programa nunca explicó qué pasó con Scott, muchos espectadores llegaron a la conclusión que podría haberse metido en problemas legales en su trabajo. Otra teoría es que Scott robó dinero, así como el ex empleado de Cons Customs, Joseph Frontiera, quien fue acusado de apropiarse 75 mil dólares del negocio en 2017. Sin embargo, no hay pruebas de que algo así haya sucedido. Pero si lo hubiese hecho, eso explicaría por qué el programa no pudo abordar legalmente lo que le sucedió a Scott. Una teoría más apunta a que Scott regresó a su casa en Tennessee para abrir su propia tienda, algo que parece mucho más probable. Incluso hay evidencia que respalda esta teoría. Por otro lado, en el programa se mencionó que Scott se había mudado de regreso a Tennessee después de que nació su hijo menor. Teniendo en cuenta que Scott no tiene mucha actividad en las redes sociales, es imposible saber que está siendo exactamente la ex estrella de Locos por los Autos hoy en día, pero es muy probable que esté en Tennessee enfocado en su propia tienda. Eso sería todo por este video. A mí me dicen John y hasta la próxima. A los